¡Va el centro hacia el área! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol de Oto! ¡Oto Ormin para Cerro Largo! Una muy buena jugada sobre el costado zurdo Tiró el centro hacia atrás Y allá en el punto penal Dijo Leandro Ormin ¡Esta es mía! ¡Vuelve al gol! ¡Va adentro! Y la pelota dentro de las mallas Ahora el equipo de Daniela Núñez Está ganando 2 por 1 a 0 ¡Oto Ormin! ¡Sí! ¡Festejalo con el corazón! ¡Con el corazón! En homenaje dedicado, sí, yo creo que sí Para el gran líder espiritual en su cumpleaños ¡Gana Cerro Largo por 1 a 0! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y no llegaba el gol por ningún lado Pero tenía que llegar con una avivada Esa clásica de las que tiene Daniela Núñez Una gran jugada de Santiago Martínez No por haber tenido un gran pase No por haber tenido un gran centro Sino por avivarse antes que todos Que el lateral se saca rápido Ahí apareció Anthony Cutti que cortó Hacia el centro Eludió a dos jugadores Ganó de macho Uno de los tranques pasa al medio Machado se tiró Hacia el centro Le quitó la referencia A Otormin que apareció absolutamente Solo más solito Que todo el mundo Define tranquilo Para ponerle el 1 a 0 Gana Cerro Largo en su casa En el Uvilla Donde siempre está muy cómodo Las 30 Bien se va buscando el balón De primera Va a correr el balón largo Va para Otormin Ahí está Ahí está Ahí está Lo disparo y lo grita Lo disparo y lo grita Ahí está Gol Gol De Cerro Largo otra vez Otra vez Otormin Otra vez Leandro Otra vez al número 13 En una tarde extraordinaria Para Leandro Que está picante Que está electricizante Que está realmente sensacional En el partido Fue una pelota larga Pero muy larga Para que pique Otormin A las espaldas Parecía adelantado La pelota le picó mal Al arquero Que quedó despavorido Y Otormin Como siempre Es oportunista Solamente tuvo que empujarla Que error del arquero Increíble Que error del meta Hiraldi Pero siempre hay que tener Uno que sea oportuno Y ese fue Otormin Que hoy está Realmente En un partido maravilloso Señoras y señores A los 44 minutos Gana Cerro Largo Porque los pibes de Otormin Están Con mucha magia Con mucha categoría Fútbol a sol y sombra Le ganó a toda la espalda De la defensa El jugador Otormin Luego de un tiro Larguísimo De Mauro Brasil Que parecía Que se perdía Se perdía Y se perdía Pero Hiraldi Eh Hiraldi Que salió Vaya a saber Uno a qué Al borde del área No había más nadie La pelota iba Con el viento a favor Hacia su zona Se quiso adelantar Se apuró totalmente La pelota Le terminó pasando por arriba Y ahí estaba Otormin Que vio que la pelota Le seguía de largo Lo pasa Sigue Queda frente al arco Y solo tiene que empujarla Para poner su doblete personal Y el 2 a 0 De Cerro Largo Error terrible Del golero de Cerrito Bien va buscando La pelota Sobre el costado derecho Le pega al arco Mira que golazo Que hizo Gol 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 Golazo extraordinario De Cruz Cruzado al ángulo Un golazo De Cruz Extraordinario Para meterla allá Donde van las tenarañas Parecía que se iba La quedó mirando Ramiro Ventacur Cayó como una pedrada Y se metió al fondo De las mallas Para que Cerrito A los 50 minutos De partida Este A solo un gol De empatar el trámite Con Christian Cruz A la cabeza En una salida Bárbara del lateral Un error Oportuno Pero Christian Cruz Que metió Un chanfle bárbaro Con su botín derecho Un golazo Extraordinario Y si no es el gol De la fecha Me voy Chau chau Golazo de Christian Cruz Fútbol azul y sombra Lo hicieron los cambios Primero la pivoteó Rodríguez se la dejó A Christian Cruz Y el gol Que acaba de hacer Porque miró al arco Lo estamos viendo No fue un centro mal tirado No Le pegó con la comba necesaria Y donde le quiso Ubicarla Terminó Poniendo donde pone el ojo Pone la bala El 31 2 a 1 Gana Cerro Largo Ahora descuenta Cerrito con un gol Que mueve todas las estanterías Y va a buscar el córner Desde la punta derecha Se va a adelantar El equipo de Arachana 2 a 1 Está ganando El equipo de Cerro Largo Como lo can El Urubilla de menos Somos el equipo del fútbol De los C30 El fútbol azul y sombra Con el sensacional Relato de Guti Gutiérrez Vamos a estar en la Copa América Fuerte Como siempre Presencia Como siempre De Guti Gutiérrez Va a tomar la pelota Cayetano Mirá que enganche Es un golazo Le pega Gool 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 De Cayetano Que es jugador Con valentía Lucio Cayetano Que enganchó Y le pegó fuerte Que golazo Te mandaste Cayetano Extraordinario Gana 3 a 1 El equipo de Arachana Fútbol azul y sombra En la segunda pelota De un córner Buena jugada Del número 18 Cayetano Que agarró la pelota Enganchó para un lado Enganchó para el otro Y termina definiendo Como la canción Que acaba de hacer Fasanero De manera espectacular Para poner el 3 a 1 Potencia Y dirección Y el partido Casi que te diría Liquidado Gana El conjunto De Cerro Largo 3 a 1 Y falta muy poco Para que termine el partido Las 30 El